¡Suscríbete al canal! Socialista auténtico, diputado, había una base de 143.500 pesos y ¿a cuánto ascendió el monto a pagar por mes? Bueno, mi nombre es Adrián Camps, soy legislador de la ciudad. El monto final fue de 1.010.000 pesos. ¿Cómo se llegó a esta cifra? ¿Cuántos oferentes hubo? Hubo dos oferentes, los actuales concesionarios del zoológico y una unidad de empresa donde estaba el grupo Fénix, Parque de la Costa y otros más. Quiere decir que siguen en la concesión los actuales concesionarios. ¿Por cuántos años? Por cinco años. Usted fue uno de los legisladores que estuvo en la subasta. ¿Cómo se desarrolló la subasta? Bueno, la subasta es una cosa inentendible para un zoológico, porque se privilegió a ver quién va a pagar más Canon y no cuál es la mejor propuesta científica, educativa y de zoológico del futuro. Ustedes están en contra de esta adjudicación. ¿Por qué? Bueno, esto viola el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Debió haberse sancionado una ley de doble lectura con audiencia pública y la sociedad porteña debió haber debatido qué zoológico quiere para el futuro. Los zoológicos están cuestionados en todo el mundo. Ya este tema de enjaular animales silvestres para hacer comercio o exhibición se está dejando de lado. Y me parece que después de 20 años de concesión, los porteños nos debíamos ese debate. Acá nadie sabe qué significaba cada oferta. Solo sabemos cuánto ofrecían dinero cada uno. Y eso es un verdadero absurdo para un zoológico. ¿No va a haber una comisión fiscalizadora de cómo marchan las obras, el mantenimiento y cómo es el tratamiento de los animales? Sí, espero que la podamos constituir en la legislatura. Le cuento que la que tenía que fiscalizar la concesión anterior del año 91 se constituyó 18 años después en el 2008, cuando faltaban dos años para el vencimiento de la concesión. Bien, gracias diputado. Entonces el diputado Adrián Camps, que es del Partido Socialista Auténtico, a partir de ahora los nuevos concesionarios, que son los mismos que administraban el zoológico hasta ahora, van a tener que pagarle a la ciudad un millón diez mil pesos por mes. Lorena Federico. ¿Cómo organizan el...? Muy bien, lo escuchamos atentamente. Osvaldo, quedó claro, estamos viendo imágenes. Deja imágenes. Lo que pretendemos en definitiva es que más allá de lo que pase, que el zoológico sea un lugar digno de ser visitado, sobre todas las cosas. Y totalmente. Bueno, ha mejorado mucho en los últimos años. Sí, mejoró mucho, claramente. De hecho, se festejan muchos cumpleaños también de chicos en el zoológico. Hay también organizada como una visita nocturna, que también es muy bonita. Por lo cual, bueno, esperemos que esta licitación no sea una subasta ni de remate, y que se escuchen todas las voces. Efectivamente. Gracias Osvaldo. Volvemos enseguida. Gracias.